El director del Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla, Jesús Tomínguez, se encargó de abrir el acto celebrado ayer en el Teatro Municipal de los Palacios y Villafranca, donde ha tenido lugar la celebración de una de las conferencias incluidas en la red de conferencias de la Programación Provincial de Formación del Aula de la Experiencia, a la que asistían alumnos de Carmona, Coria del Río, Mairena del Aljarafe, La Rinconada, Espartinas, Utrera y Los Palacios y Villafranca. Delincuentes y desertores en la primera vuelta al mundo, era el título de la conferencia ofrecida por el profesor de Historia Paco Toledo, coordinador también del importante trabajo académico realizado el pasado año por los alumnos del Aula de la Experiencia Palaciega, La Vuelta al Mundo con la Experiencia. Precisamente esta ha sido la última conferencia programada en dicho proyecto. Antes de dar comienzo a la clase, miembros de la Asociación de Alumnos y exalumnos del Aula de la Experiencia quisieron reconocer la implicación en esta aventura tanto de Paco Toledo como del también profesor Braulio Vázquez, que facilitó al grupo el acceso al Archivo de Indias. El Aula de la Experiencia y la Asociación de Alumnos y Exalumnos del Aula de la Experiencia queremos darle las infinitas gracias a don Braulio Vázquez, porque gracias a él nos abrió las puertas de par en par de los Archivos de Indias, donde gracias a eso nosotros pudimos tener la ocasión de tener toda la documentación para tener éxito en nuestro trabajo. También después de, cuando ya estaba la exposición montada allí en los Archivos de Indias, nos hizo un huequito para que nosotros pudiésemos ir a verla, porque es que estaba todo ocupado, y él pues nos hizo un huequito y gracias a eso pudimos visitar los Archivos de Indias y tuvimos al mejor guía posible, que era uno de los comisarios que hizo la exposición en el Archivo de Indias. Y queremos aprovechar también la ocasión, pues, para darle las gracias más grandes a nuestro mentor, a nuestro profesor de historia, a nuestro capitán, ¿sí? De ese barco de la Vuelta al Mundo con la experiencia, por hacernos vivir tan gratas experiencias, tantos momentos increíbles que quedarán en nuestros corazones, ¿ven? Y enseñarnos tantísimo, no a nosotros, solo, sino también a nuestros familiares, a nuestros amigos y a todas las personas que visitaron la exposición en la Casa de la Cultura. En cuanto al contenido de la conferencia, Paco Toledo la introdujo como poniendo en valor a aquellos personajes de la historia que componen el cuadro completo del acontecimiento, pero no lo hacen con nombre y apellidos, perdiéndose en las páginas de la historia más anónima. De ahí el título de la conferencia, Delincuentes y Desertores en la Primera Vuelta al Mundo. En este contexto histórico, el profesor destacó la importancia que llegó a alcanzar la Sevilla del siglo XVI, llegando a ser la capital del mundo, donde todos aquellos emprendedores y empresarios buscaban hacer negocios. Sin embargo, también era un lugar con fondos bajos muy desarrollados, donde el malvivir de los diferentes grupos sociales se generaba de manera natural. Para Paco Toledo, hablar de desertores y delincuentes lo llevaba a hablar también de la justicia de la época, en la que se encontraban y contraponían la jurisdicción eclesiástica, la civil y también la de la Inquisición. A través de varias recreaciones puestas en escena por el taller de teatro de los palacios, los asistentes pudieron ser espectadores de algunas situaciones referentes a los protagonistas de la conferencia. La cárcel real de Sevilla era el lugar donde se encontraba todo este bajo fondo, y es donde estaban los delincuentes, y es donde, de alguna manera, nos han dejado imágenes e ilustraciones, como cuando nuestro más ilustre literato, que fue Miguel de Cervantes, escribió allí, que en aquel lugar, él estuvo allí y allí gestó parte del Quijote, que era un lugar donde cualquier ruido hacía habitación, y todo estaba, pues, a la espera de... Hola, amigo. ¿Puedo preguntarte de dónde vienes y hacia dónde vas? Yo no conozco mi tierra, ni sé hacia dónde voy. Mi padre y mi madre atrás me trataban mal, así que me escapé de casa para ganarme la vida. ¿Y qué profesión tienes? ¿A qué te dedicas? Bueno, sé saltar y correr tan rápido como una liebre, y también sé cortar bolainas muy bien. ¿Y tú qué? ¿Qué te cuentas? Pues yo soy de Sevilla, de un pueblecito cerca de aquí, y me llamo Diego. Mi padre vende bulas para la Santa Iglesia. Yo le ayudaba, hasta que un día me di cuenta de que... de que me gustaba más el dinero que las bulas. Y me escapé con el dinero. Para terminar, el profesor Paco Toledo anunció que para el próximo curso se producirá el regreso de Juan Sebastián Elcano, deseando que esta temática pueda ser tratada en las aulas y de manera presencial, si la evolución de la pandemia lo permite. Veremos el curso que viene, el regreso de Juan Sebastián Elcano, y tenemos que estar preparados para ello, sobre todo porque tiene que ser un regreso vivido, un regreso conocido y divulgado, porque si estamos dentro de la conmemoración de un hecho histórico sin precedentes en la historia de la humanidad, la vuelta de esta nado victoria al comando de Juan Sebastián Elcano y estos 17 marineros que lo acompañaron, yo creo que tiene que ser reconocido a nivel mundial. En España lo tenemos claro, los acontecimientos y las actuaciones que vamos a ir haciendo de ahora que entramos en el año Elcano, lo van a ir demostrando sin ningún género de duda. Espero que si el año que viene, en el regreso del aula de la experiencia, pues tengamos posibilidad de vernos en el regreso de Juan Sebastián Elcano y en el regreso a las aulas, porque dar clases desde aquí no tiene color con respecto a dar clases cuando tenemos una capacidad de conexión mucho más directa. Gracias.